Hoy vamos a hacer esto más rápido que nunca, os hablo de 4 juegos gratis como pueden ser el Knockout City, uno de coches llamado Race Room, el Ninjala de Nintendo Switch que hay novedades, NBA 2K21 y una interesante filtración del Free2Play que se espera relacionado con The Division. Os traigo novedades de 3 MMORPGs que son de lo más esperadito que hay a día de hoy, por un lado el Source of Legends Online, New World y por supuesto Blue Protocol, que cualquier pequeña cosita que cuenten de este juego ya os dije que os lo iba a traer, pues en eso estamos. Otros 4 juegos que están o lanzando o a puntito de lanzar como son el Elite Dangerous Odyssey, el Rassler, Nino Kuni 2 y el Overwatch 2. Y ya para acabar trayendo así noticias de estas un poco alocadas, os hablo de las novedades que hay en Twitch, una noticia de Tencent, Netflix y un par de recomendaciones de series. A ver quién nos da más en menos tiempo. ¿Queréis ver todo esto en detalle? Pues esperad un segundo y ahora os lo cuento todo. ¡Pues ya está! ¡Vamos al lío! Knockout City, chavales, el juego de balón prisionero, básicamente pegar balonazos a la peña. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, verdad? Es como el videojuego de bola de Dan. Ah, y es cuando ya estáis viendo Barolete, pero ¿cuántos años tienes? ¡Un millón! Y solo en esta vida, imagínate las 6 anteriores. Pues eso, chavales, que sepáis que Knockout City es un juego que podéis jugar ahora mismo en consola y en PC gratis por unos 10 días más o menos. El juego es de pago, pero en su lanzamiento lo están poniendo gratis. Básicamente lo típico de pruébalo que te va a gustar, tontorrón. Bueno, pues yo no sé por qué todavía no lo he probado, pero eso es lo que esperan los que han desarrollado el juego. Lo único que te puedo decir es que lo pruebes y te diviertas mientras puedas. Y luego si te gusta, pues lo pillas. ¿Qué no te gusta? Pues otra cosa, mariposa. Pero 10 días, desde luego, da de sobra para saber si un juego te gusta o no te gusta. Yo os pongo, como siempre, en la descripción del video el enlace directo para que vayáis a pillarlo desde PC. Si estáis en consola, pues tendréis que buscarlo por vosotros mismos. Más fácil no lo puedo poner yo, ya lo siento, me encantaría. Eso ya estará en vuestra cabeza. Pero, con más de uno seguro que sería hasta ilegal, estaría yo pensando. Bueno, pues eso, de todas formas, que si queréis saltaros alguna de estas noticias que os voy a dar y algunos de estos juegos gratis de los que os estoy hablando, tenéis en la barrita de tiempo del video los segmentos de lo que hablo en cada paso. Y así, no le robo tiempo a nadie, por muy rápido que lo quiera hacer, más rápido va a ser si os saltáis vosotros lo que no os guste. La siguiente movida es Race Room Racing Experience. Madre mía, qué moda hay ahora de que los juegos tengan nombres largos. Esto parece la carta de los restaurantes. Si dulce de tembladera de huevo sobre base de caramelo, hijo de puta, eso se llama flan. Sí, sí, esto ya lo decía Leo Harden. ¿Ves que es el puto amo Leo Harden? Bueno, pues la movida Race Room... Bleh, da igual cómo se llama el juego. Un juego de coches, free to play, con bastantes cositas, modos de juego, coches y estas cosas que podéis jugar sin pagar ni un solo céntimo. Eso sí, luego hay cosas que ya son de pago. Pero, bueno, que nadie os obliga a pagarlas. Ahí os lo dejo también en enlace por si queréis probarlo, chavales. El juego tiene valoraciones muy positivas, así que por algo será. La siguiente movida es el Ninjala, que ya sé que lleva más tiempo en el mercado que yo. No, la verdad es que no. Y estoy a puntito de pasarme ya. Fecha de caducidad de varolete hace dos años. Pero, la noticia es que han batido la barrera de los 7 millones de descargas del juego Ninjala. Lo está petando Nintendo Switch, cosa fina. Y dicen que es porque el juego es ultra divertido. Así que si tenéis la Nintendo Switch y todavía no la habéis probado, porque igual alguno os había entrado todavía, de que el Ninjala es gratis. Hostia, ya os vale. Pero bueno, para eso está aquí Tito Varo. Probadlo y dadle un tiento. Porque si tanta gente lo juega, por algo será, ¿vale? Además, si aprovecháis ahora, que sepáis que están regalando cositas a la gente que lo juegue. Por eso de celebrar lo de las 7 millones de descargas. Y de ahí que os está hablando de esto. De un juego que ya lleva tiempo gratis en Nintendo Switch. Básicamente, porque están regalando cosas además de ser un juego gratis. La otra movida es, y esto ha sido el bombazo de la semana, NBA 2K21. El último NBA 2K. Que es gratis para vosotros, para siempre. Y tenéis unos poquitos días para pillarlo. Si os pasa este plazo, pues perdiste la oportunidad. Tenéis, como os digo, enlace en la descripción del vídeo para ir a pillarlo. Y la gente dice que es un juegazo. Bueno, ha habido tanta afluencia de peña descargándose el NBA 2K21 en la Epic Games Store. ¿Qué ha pasado mismo que pasó cuando regalaron el GTA V? Que se ha caído. La conexión, servidores, todas estas cosas. ¡Bum! Ha reventado. Y lo cojonudo es que el siguiente juego vuelve a estar en plan modo misterio. O sea que, no sé, chavales. ¿A qué está jugando esta peña de Epic Games Store? Desde luego yo, a sus juegos. Ahora seguimos. La movida de The Division Heartland, que es el free-to-play. Que va a lanzar la gente de Ubisoft. Sí, Ubisoft free-to-play. Ya sé que no sois capaces de procesar esta información. No os creáis, yo he tenido que escribírmelo para poder decir la frase seguida. Pero es así. Un free-to-play de The Division. Y afortunadamente no va a ser lo que yo me temía. No va a ser solo Battle Royale. Va a tener su modo cooperativo, PVE y tal y cual. Así que de lujo, tío. Ya veremos cuando lo lancen. Espero que salga optimizadito, que no la caguen. Pero en el momento ya se sabe eso. Que hay un modo cooperativo. Así rollito PVE. Pero que también habrá un modo de todos contra todos. Así medio Battle Royale. El que te tienes que enfrentar al virus y esas cosas. O sea que va a haber un poquito para todos los gustos. Eso es bueno, chaval. Eso es bueno. Le haré seguimiento al juego y os iré informando de todo lo que vayan contando. Evidentemente, si no queréis perderos esa info, suscribiros al canal. Que es gratis. Youtube no cobra porque os suscribáis. Tú vas, te suscribes, activas la campanita. Tito Baro te informa. Todos felices. Los pajaritos cantan. Brilla el sol y todo eso. Pero luego está el Source of Legends Online. El primer MMORPG que os voy a hablar en el vídeo de hoy. Que ya se ha confirmado que tendrá modos PVP. ¿Vale? Yo os voy a subir un vídeo esta semana. Que me ha llevado bastante tiempo prepararlo. Porque, joder, la vez que grabé un vídeo bastante largo en el acceso exclusivo que me dieron para probar este juego. Sí, sí. Tito Baro acceso exclusivo. Con sus huevazos. Bueno. Pues por fin esta semana os voy a poder traer mis primeras impresiones de este juego. Que son bastante positivas. Y además ya se sabe que además de housing, PVP, un buen modo historia con buenas cinemáticas, estas cosas. Pues eso. Que va a haber gran variedad de modos de juego. Así que estupendo, chavales. Grandes noticias para los aficionados a un mundillo de los juegos MMORPG. Y luego está otros MMORPGs. Bastante esperados este año que es el New World. Y resulta que el New World... Ha dado unas noticias ahí y se han filtrado cositas que a la gente no ha terminado de gustar. Porque se ha filtrado que va a haber una tienda que va a tener la movida de Pay Too Fast. Es decir, tú pagas y vas a poder subir de nivel más rápido. Y algún otro tipo de ventaja. No Pay Too Win. Sino Pay Too Fast. Es distinto. Son distintos conceptos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de cómo manejen el PVP mundo abierto en este juego. El Pay Too Fast puede ser también un Pay Too Win indirecto. Entonces, esas cosas hay que manejarlas con cuidado, ¿vale? Además la respuesta que ha dado la peña New World no ha sido nada clara ni nada transparente. Han dicho que en el momento de lanzamiento del juego no habrá nada más que cosas estéticas en la tienda del juego. Pero que más adelante ya irán incorporando el resto de cosas. Perdona, ¿cómo que más adelante? Y si no las incorporas, ¿qué tal, compañero? Entonces, no sé, chavales. Hay que andarse con ojo con esto. Y mi recomendación para los de New World es que no la caguen. Que la peña de Amazon Games ha tenido mucho patinazo con sus intentos de meterse en el mundillo de los videojuegos no es tan paliarla. Que intenten ganar un poquito de menos dinero con el New World y cuando lancen Lost Ark, que no sean muy agresivos con las políticas de monetización, que se ganen buena reputación. Y así es como se hacen las cosas. A base de calidad y prácticas transparentes. Eso la gente lo agradece y te premian con su fidelidad como jugadores. Si vas y te pasas de listo intentando forzar a la peña con políticas extrañas de monetización, la peña te cruje. Ahí está mi consejo. Desde la experiencia de llevar más años jugando que respirando. Pero bueno, Amazon sabrá lo que hace. Y por otro lado, el otro MMORPG del que os hablo es el que efectivamente yo creo que es el MMORPG más esperado del año. Blue Protocol. MMORPG estilo anime que toda peña cada vez que habla de Blue Protocol dice el que es como Genshin Impact pero MMORPG. Pues ya está. Yo no voy a ser menos. Culo veo, culo quiero. Bueno, la cuestión es que el día 27 de mayo se revelarán novedades del juego. El estado de desarrollo, nuevos gameplays, nuevos contenidos y este tipo de cosas. Y como buen gatete, Chito Varo os va a contar todo lo que se cuente en ese vídeo. Cuando lo publiquen, vendrá Varo y va a... Eh, chavales, que han contado esto. Porque os lo prometí, lo prometí os deuda. Os voy a tener informadísimos de todo lo que pase con Blue Protocol. Vamos, que os estoy a... Fíjate, fíjate. Y que os estoy dando la información de que dentro de cuatro días va a haber información. Hostia tú, eh. Pues ala, por otro lado, Elite Dangerous Odyssey, que ha sido lanzado el 19 de mayo, si no me falla la memoria. Que es básicamente la versión juego en primera persona de a pie. Del Elite Dangerous para explorar planetas y estas cosas. Joder, tío. Pues ha sido lanzado y tiene unas valoraciones bastante negativas. Porque ha salido muy mal optimizado el juego. No me jodas. Elite Dangerous, por Dios, que tienes una comunidad ultra fiel. Cuídalos. No hagas un lanzamiento con mala optimización. Pero, es más, es que es más. La mayoría de la gente jugadora de Elite Dangerous es gente muy adulta. ¿Qué significa eso? Que eso es gente muy paciente. Que no van a reventar porque les digas... Eh, mira. La hemos cagado en la planificación. Se nos han complicado las cosas. Necesitamos tres meses más para terminar de pulir el juego y lanzarlo en la calidad que lo merecéis. Lo sentimos mucho, pero creemos que es lo mejor. Y estoy seguro de que el 90%, por decir un número al azar, pero vamos, que la inmensa mayoría de los fans de Elite Dangerous les dices eso y lo comprenden. ¿Qué ocurre? Que tú coges, lo lanzas con mala optimización y te crujen. Y claro, vas ahora a Steam, miras Elite Dangerous Odyssey y la mayoría de las valoraciones muy negativas. Joder, tío. ¿Pero en serio? ¿Si va a ser verdad lo que los humanos son los únicos que tropiezan dos veces con la misma piedra? Pocas veces me parecen esas. ¿Tío? Que vale más un retraso a tiempo que un lanzamiento precipitado con mala optimización. En fin. Bueno, desde aquí me apoyo a la comunidad de Elite Dangerous. Paciencia, chavales. Porque seguro que poco a poco arreglarán el juego. Simplemente, pues eso. Habrá que tener paciencia. Siguiente movida es el juego Rassler. Es un juego que, bueno, no se ha dado a conocer tanto como otros que tienen unas campañas de publicidad más grandes que mi cabeza. Pero que promete mucho. Imagínate un gran defaulto, un GTA, en la era medieval. Época, sí, rito, capa y espada. Pues se va a lanzar el 31 de agosto. Y promete infinito. De hecho, estaréis viendo alguna imagen de fondo de las cositas que te dejan hacer. Que, básicamente, han dicho los desarrolladores, atención, porque aquí es cuando esta peña que ha desarrollado este juego, con esta declaración se gana a una legión de jugadores de más de 25 años. Han dicho que se han inspirado para el humor de su juego en el humor clásico de Monty Python. Y ya estáis buscando ahora mismo cuál es el juego Rassler, ¿verdad? Bueno, pues os pongo en la descripción del vídeo el enlace, para que no tengáis que mataros a encontrarlo. Y ya os digo, 31 de agosto se estrenará en PC, Xbox One, Xbox Series X y S, PS4, PS5 y Nintendo Switch. Vamos, que solo les falta lanzarlo ya en una cafetera táximo, primo. Y luego está Ni no Kuni 2, que no es que sea un juego nuevo, pero sí va a ser un juego nuevo para Nintendo Switch. Que ya se conoce la fecha de lanzamiento. Los que tengáis Nintendo Switch podréis jugar a Ni no Kuni 2 el día 17 de septiembre. Y es muy buen juego JRPG. Es un juego que viene de la mano de Level 5 y Bandai Namco. Y básicamente, si sois aficionados a las películas estilo anime de estudio Ghibli, para mí el estilo Ni no Kuni tiene muchísimo que ver con el estilo Ghibli. Pues no sé, llámame raro. Pero llámamelo por ser un gato que habla, no por esto que acabo de decir. Y la siguiente movida que os cuento es el Overwatch 2, ¿vale? Ya se sabía que iba a tener modo historia, PvE y estas cosas. Bueno, pues ya se han contado nuevas cositas del PvP. Para empezar, el PvP de Overwatch 2 va a estar girando en torno a enfrentamientos de 5 contra 5. Y además va a estar capado la cantidad de tipos de personaje que se va a poder coger por cada equipo. Si no me falla memoria, podremos tener un tanque, dos DPS y dos support. El objetivo principal es para que no haya tanta peña tirando de rollito support y tantas barreras y tantos escudos y tantas cosas. Aún así, la mayoría de los aficionados que están pendientes de Overwatch 2, muchos de ellos han dicho, joder, vale, gracias por esta información, pero ya queríamos ver héroes nuevos. Pero ya sabéis que en Overwatch 2 se podrá seguir utilizando los héroes viejos y los héroes nuevos propios de Overwatch 2. Y la gente está como loca por conocer esos héroes y detalles de ellos. Así que, bueno, de momento agridulce la información que hay por esa parte. Porque os cuentan cosas y os dejan de contar otras. Pero bueno, ya llegará, chavales, ya llegará. Y luego están las noticias así variadicas. Por un lado, Twitch. Esto no sé yo ni por dónde cogerlo, no sé si estoy contento con ello o no. Qué forma de vender las cosas, macho. Twitch dice que baja el precio de las suscripciones para aumentar los ingresos de los creadores. Y dirás, hostia, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los creadores vamos a seguir ganando lo mismo por cada suscripción, aunque cueste menos a nuestros suscriptores? No, no flipes. Va a costar menos y tú te vas a llevar un porcentaje, que es el mismo, pero evidentemente un porcentaje de una cantidad menor, al final es una cantidad menor. Los que somos pequeñajos, como yo, en Twitch, estas cosas tampoco nos afectan mucho. Porque, en fin, tampoco es que tengamos una región de suscriptores, ¿verdad? Ojalá. Pero luego, los que sí que tienen muchos suscriptores, estas cosas sí les afectan. Y los números que han ido ya publicando, algunos con estos nuevos cambios que hay por ahí, pues no son nada buenos. Porque se supone que esta movida se iba a implantar en países tipo economía más comprometida, más complicada, donde se supone que iban a facilitar que más gente pudiera suscribirse, pero a la vez están aplicando también en muchos otros países donde no existe esa condición de esa economía en una situación tan difícil. Y la consecuencia es que los streamers, que sí que tienen legión de seguidores, pues están notando que en realidad no tienen más suscriptores. Tienen los mismos que antes, pero ganan menos. Así que, ¡iña! La peña no está especialmente contenta. Veremos a ver cómo pasa el tiempo y cómo acaba adaptándose esto. Porque, como todo cambio, luego requiere de un tiempo de adaptación. Igual, a largo plazo, sí que esto se nota, pues no, de forma positiva para los creadores de contenido, los streamers. Pero de primeras, la recepción ha sido muy positiva. Y luego está una noticia de Tencent, que ha comprado el 3,8% de Remedit Entertainment. Que es decir, ¿quiénes son esos, Barolete? Pues los que han creado Alan Wake, Control, Quantum Break y muchas otras cosas. Y pues alguno está diciendo, y, Barolete, ¿qué es eso de Tencent? Pues si no sabes lo que es Tencent, lo más probable es que les pertenezca, si todavía no lo sepas. Tencent son los dueños del mundo y al resto de las personas que ocupamos nos lo alquilan. Flipas. Tienen propiedad sobre Riot Games, sobre Epic Games Store, sobre casi cualquier empresa de videojuegos grande que conozcas. Tencent tiene la patita metida adentro. Flipas. Son los que manejan los hilos desde las sombras. Flipas, tú. Cada vez que la peña habla de Tencent en alguna noticia, le llaman como el gigante chino. Su madre, gigante chino no. Nuestro maldito dueño, tío. Miradlo, miradlo vosotros por ahí si tenéis curiosidad y vais a ver la cantidad de empresas de videojuegos. Y no de videojuegos que pertenecen a Tencent. Para que os hagáis una idea, la última película de Men in Black. No sé si se llamaba Revolución, no sé qué. Bueno, en la que salía el actor que hace de Thor, en un momento por cierto bastante gracioso, que coge un martillico muy simpático. Bueno, pues esa película está en parte producida por Tencent Pictures. O sea, tiene su propia productora de películas. Agüita con Tencent, chavales. Si algún día tenéis problemas en clase con vuestro profesor, decidle que me chivo a Tencent. Y ya veis cómo le hace el ojete así, pequeñico. Yo solo os digo eso. Por otro lado, Netflix que ha dicho, mira, es que estoy en pocos lados. Y la gente ha dicho, ¿en serio? Sí, sí, estoy en pocos lados porque quiero estar en más. Me voy a meter a hacer más cositas interactivas. Y ya la gente se ha vuelto loca. Porque lo que ya se ha empezado a rumorear por ahí, porque hay artículos en revistas que dicen que los de Netflix están intentando contratar ejecutivos con experiencia en tema de videojuegos y demás, es que Netflix se va a poner a hacer una especie de Netflix de videojuegos. Pues veremos en qué queda esto. Pero no me extrañaría. Es muy sencillo. Netflix es ahora mismo la plataforma más potente de streaming de series, contenido audiovisual que hay en el mundo. Así que todo el tema streaming lo tienen controlado. Y en paralelo, todos sabemos, y si no sabéis, os lo digo yo, porque ya es oficial desde hace años, que el sector más rentable del mundillo del entretenimiento es el del videojuego. Genera muchos más millones de dólares a nivel global los videojuegos que cualquier película o que cualquier otro sector de entretenimiento, ya sea cine, televisión, música o lo que sea. Bueno, pues hombre, se veía venir que Netflix iba a decir, pues yo quiero mi trocito de tarta. Y luego, ya hablando de Netflix, recomendación muy rápida. Dos series que tenéis que ver. Sombra y Huesos, que está en Netflix, por cierto. Muy guapa. A mí me ha molado. Rollito así, magos y demás. Estoy casi seguro, sin saberlo, no he mirado. Pero estoy casi seguro, por el estilo de serie, de historia que es, que debe estar basada en algún libro. Y no sé si sea una buena adaptación o no de los libros. Pero como serie, me ha parecido que es bastante buena. Los personajes, mucho carisma, muy bien trazados, me ha gustado. Y luego está Love, Death and Robots, que han sacado ya la segunda temporada en Netflix. Francamente, creo que es peor. Este volumen, que es temporada, lo llaman volumen en esta serie. Este segundo volumen me parece un poquito peor que el primero, pero así sigue siendo muy bueno. Y a nivel gráfico merece la pena que lo veáis. Si valoráis todo este tema del diseño y las cinemáticas, CGI y demás, vais a fliparlo. Hay un par de capítulos que se os va a la olla. Y las historias en más de una te hace pensar, tío. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Si no es así, pues hombre, decidme qué es lo que nos ha gustado y yo intentaré mejorar, ¿vale? Ponedmelo en comentarios, que yo estoy siempre dispuesto a aprender y intentar hacer las cosas mejor si puedo. Y si os ha gustado, pues bueno, no os diré que deis liquete. Si os apetece, le dais. Eso tiene que salir de vosotros, chavales. No lo vais a hacer vosotros porque yo os lo pida. Así que hasta aquí. Nos vemos. ¡Hasta luego, humanos!